El El Buenas tardes. Como sabéis, era un conocido político, un gran intelectual, un enorme humanista y además compañero nuestro en el Grupo Vasco del Club de Roma, que formó también parte de la Junta Directiva. Entonces, bueno, hay un breve recuerdo también de él, hemos subido a nuestra página web y, bueno, es Goya, amigo Juanjo. Entonces, entrando ya en materia, ya sabéis que se dice últimamente que estamos inmersos en una triple transición, por una parte una transición económico-digital, cibernética, por otra una transición demográfica-social y luego una tercera transición climática-energética. Entonces, dentro de esa transición, digamos que se marca un poco la charla y la conferencia de hoy, ante un nuevo modelo energético. Las claves pueden ser las nuevas energías emergentes, renovables, el empoderamiento, posible empoderamiento del consumidor, un poco la transición de la movilidad, los cambios en todo ese entorno y ligado también con todo eso, pues no sé si saldrá en lo que es la ponencia, o si no también en, quizá en el debate posterior, pues los criterios peculiares y particulares que tiene la Comisión Europea para conseguir energías verdes. También está el tema de la electrificación de todo, quizá con el vehículo eléctrico como punta de avanza. Entonces, bueno, para hablar de todas estas cosas, que también nos hablará, creo que, de los precios de la energía, es un tema también que nos afecta como consumidores. Entonces, para hablar de todas estas cosas, tenemos hoy a nuestro experto ponente, que, bueno, tenéis el currículo, un breve estato en la presentación de la ponencia, en la convocatoria, y simplemente voy a hacer cuatro o cinco pinceladas. Es ingeniero por la Escuela de Ingenieros de Bloho, con la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Tiene máster, es también doctor en Ingeniería Térmica. Tiene una dilatada de experiencia internacional. Se ha dedicado siempre al tema en el mundo de la energía. Y, pues bueno, también ha sido ponente, o sea, ha sido docente, quiero decir, en la Escuela de Ingenieros, entre otros lugares. También director general de Tigrin, pues una empresa participada por el Evo y por el Sol al 50%, que se dedica al tema de recarga en el vehículo eléctrico. Y luego, pues tiene el cargo, es el director de emprendimiento y de investigación en el lente vasco de la energía. Entonces, bueno, con toda esa dilatada experiencia, ese perfil tan importante, pues agradecemos enormemente, bueno, aparte de a los asistentes, al ponente, a Enrique Molasterio Peñeran, que es el ponente de hoy. Le agradecemos enormemente que estoy con vosotros y que nos dé un poco luz, y nunca hoy, mejor dicho, en este tema tan a veces o oscuro. Venga, es que recasco, Taurrera. Es que recasco, Miquel. Es que recasco, que estoy ahí. La verdad es que me hace mucha ilusión dar esta charla, porque yo creo que tiene una, pues, bueno, una sensación de familia, lo que hay aquí, que, bueno, es que seguramente voy a estar a gusto, y que vamos a poder compartir seguramente diferentes opiniones de una manera distendida y cómoda. Porque esto no deja de ser futurología. Lo que yo voy a decir aquí, algunas de las cosas son presentes, pero algunas son opinables, con lo cual, pues, el debate seguramente después podrá ser enriquecedor. Bueno, si esta charla no me sale bien, me podéis echar todas las culpas que queráis, porque llevo dos años preparándola. Hace dos años que tenía que haber venido aquí a dar esta charla. Ya hablé de su día, para venir, ya la tenía preparada, y a última hora se canceló, y, o sea, que si no sale bien, pues, realmente el único culpable soy yo. Bueno, lo primero, vamos a hablar de transición energética. Ya lo ha mencionado Miquel también, ¿no? Todo el mundo está hablando de transición energética, pero yo creo que nadie sabe lo que es la transición energética. Para nosotros, nuestra percepción como Ebe, y para mí, como Enrique, la transición energética no es más que un camino. Es un camino. Es, queremos llegar de donde estamos, un mundo en el que estamos agotando las energías, estamos utilizando energías que no se restituyen, energías agotables, hacia un mundo donde vamos a utilizar energías que no se agoten. Básicamente es eso. Hacer un mundo un poquito más sostenible, ¿no? Y ese camino podrá durar 10 años, 20, 50 años, los que sean, pero vamos a estar en ese camino, y eso es lo que es la transición. No es un paso de un día para otro, que nadie se asuste, pero sí es verdad que empieza a tener consecuencias ya. En Euskadi llevamos en transición energética, pues, toda una vida. Es que siempre hemos estado cambiando de energías, ¿no? Ahí tenemos un poco la distribución que había de energías en Euskadi en el año 82. El 24% de la energía que se consumía en Euskadi en el año 82 era carbón, y el 62% eran derivados del petróleo, y muchos de ellos en industria, ¿no? Y poco a poco se han ido quitando, se han ido disminuyendo en su participación, el carbón ya no se usa, los derivados del petróleo prácticamente solo se utilizan en el sector de transporte, y algo en calefacción, y algo en pequeño consumo industrial, pero ha desaparecido prácticamente, ya han ocupado su lugar el gas natural con una fuerte apuesta desde hace muchos años, y progresivamente son estas bandas verdes, pues, la electricidad y las energías renovables. Luego, en transición, esto no es nuevo, transición es simple, simple. Y antes del carbón estuvo la madera, siempre ha habido, ¿no? O sea, que no nos asustemos, vamos hacia otra distribución de estos repartos de energía. Pero además, se dan determinadas circunstancias que hacen que pensemos así, pensemos en que estamos en un cambio. La primera cosa que ha cambiado es esa demanda, yo creo que generalizada, o esa preocupación por descarbonizarnos. Hace 10 años, nadie hablaba de 15 años, nadie en la sociedad, a nivel, digamos, particular, hablaba de la descarbonización, de la necesidad de evitar las emisiones de CO2. Y ahora es algo generalizado, todo el mundo piensa en eso, todas las industrias, todos los consumidores están pensando en reducir las emisiones de carbono que emiten. Bueno, eso ya se ha implantado. Hay un creciente interés por participar en los sistemas, por participar en las decisiones que tienen que ver con la energía, pero a nivel de ciudadano incluso. Cada vez demandamos todos, a nivel particular, una energía más limpia, más cercana, cada vez demandamos equipos menos consumidores, hemos entrado ya en esa conciencia. Y todo eso, todo eso está haciendo que pensemos en un cambio. Si a eso le añadimos cosas, como vamos a ver después, como que los precios han bajado espectacularmente en diferentes tecnologías, como puede ser la fotovoltaica, como puede ser la eólica, como pueden ser elementos consumidores, como el propio automóvil, o los electrodomésticos, o las bombillas, pues entonces todo eso hace que cambiemos el panorama, que cambiemos el contexto en el mundo. Y por último, si le añadimos cosas un poquito más generales, como el internal de las cosas, el big data, lo metemos en la misma coctelera, añadido a cosas que hasta ahora no tenían sentido, como el híbrido eléctico y ahora sí, pues quizás suene a una mezcla un poco rara, pero pasa en una mezcla que va a hacer que todo esto cambie. ¿Y por qué estamos en esta revolución, en este cambio? Bueno, pues hay criterios diferentes. El principal es la preocupación por el cambio climático. Digamos que es el que más tracciona. Pero en la misma línea, o con las mismas acciones a tomar, hay otras preocupaciones. Por ejemplo, a nivel de ciudad, una ciudad puede estar preocupada por la salud de sus ciudadanos, y por tanto le preocupa mucho la contaminación local. Al preocuparle la contaminación local, lo que tiene que hacer como ciudad prácticamente coincide con lo que tiene que hacer como planeta. O sea, ya no le preocupan las emisiones de CO2, pero le preocupa la contaminación local. Por tanto, le va a preocupar los combustibles en los vehículos, por ejemplo, o el consumo de carbón o de gasolio en las calefacciones. Coincide, aunque la preocupación no es la misma, coincide con lo que tienen que hacer. Y luego, a nivel de ámbitos geográficos distintos, las preocupaciones pueden ser otras. Europa, por ejemplo, está muy preocupada por la dependencia del exterior. Y lo estamos viviendo ahora. O sea, la dependencia que tenemos de Rusia es brutal. Y no nos habíamos dado cuenta hasta hace cuatro días. Y nos está alterando el precio del gas y de la electricidad sin darnos cuenta. Bueno, pues todo eso es lo que nos hace pensar que tenemos que cambiar. Y eso nos hace pensar que vamos a tener que cambiar cada uno de nosotros. Como vamos a ver después. En nuestros hábitos, en nuestros consumos. Y vamos a empezar a pensar en que hay una cosa que es posible que hasta hace diez años no lo creíamos. Que es que toda la energía sea renovable. Todo, el cien por cien. Yo cuando entré a trabajar en el EVE, ya hace muchos años. Yo también ya empezo a... Iba a hacer peinar canas, no, ni eso ya. Pues cuando entré ahí yo me acuerdo que Greenpeace decía se puede pensar en un mundo cien por cien renovable. Como nosotros en el EVE decíamos. Eso sí. Es imposible. No hay recurso suficiente. Pero claro, las tecnologías se han abaratado tanto. Tanto. Que donde antes pensábamos que con aquel recurso escaso no merecía la pena producir electricidad. Ahora sí. Entonces ahora sí que puedes aprovechar bien los recursos que tengas aunque sean escasos. Y eso sí hace pensar en un futuro cien por cien renovable. Os voy a ver algunas cifras para que, a poder ser, salgáis pensando de aquí que eso es posible. Todo esto nos va a llevar a que electrifiquemos todo, o casi todo. La prioridad va a ser electrificar. ¿Y por qué electrificar? Bueno, si nuestra preocupación es el cambio climático, partamos de eso, de otras preocupaciones, pero si nuestra preocupación, lo que realmente tracciona de todo esto es evitar el cambio climático, lo que tenemos que hacer es evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Si yo tengo que evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tengo que evitar el uso de los combustibles fósiles. Tengo que evitar esa dependencia que tengo actualmente de los derivados del petróleo y del gas natural fundamentalmente. Y lo tengo que sustituir por fuentes renovables. Y cuando voy a las fuentes renovables, ¿qué me pasa? Pues que prácticamente todas generan energía en formato de electricidad. Cuando yo tengo una eólica, genera electricidad. Cuando yo tengo una fotobotáica, es electricidad. Las energías marinas que tarde o temprano van a terminar llegando, vienen en formato de electricidad. Algunas energías renovables no lo son en formato de electricidad, como puede ser la biomasa para la calificación y demás, pero prácticamente todo, el gran volumen, es en formato de electricidad. Bueno, pues si yo tengo la energía en formato de electricidad, la consumo en formato de electricidad. No la voy a estar cambiando. Ideal que el objetivo sea cambiar los consumos hacia la electricidad. Electrificar la movilidad, electrificar la calefacción, electrificar todo lo que podamos. En las industrias, en todos los sitios. ¿Vale? Bueno, y esto es creíble. Bueno, estas son las cifras del PENIAC. El PENIAC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a nivel del Estado. El PENIAC establece, me voy a centrar en dos cifras. Establece como objetivo para el año 2030 que el 74% de la electricidad generada ese año sea renovable. Y eso es posible. ¿Cuánto creéis que fue el porcentaje de energía renovable eléctrica el año pasado? Yo creo que al marzo no os vais a sorprender. El 47%. El 47% en el año 2021 ya. Y crece todos los años. Todos los años. O sea, la mitad de la energía eléctrica que se consume en España y en Portugal, porque están unidos en este sentido, es renovable. La mitad ya. Y está creciendo. Y el número de proyectos que hay en construcción es brutal. Para que os hagáis una idea, os he puesto aquí cuatro cifras. Ese 41,8 que veis ahí, es la energía, es la potencia instalada ahora mismo en el Estado. Bueno, ahora mismo no. En el 2021, en el Estado, entre eólica y fotovoltaica. A eso habría que añadir la hidráulica y demás otras energías, ¿no? La termosolar y demás. Pero en fotovoltaica y en eólica había 42 en números redondos. Gigavatios instalados. 144 en construcción. Y 24 que han solicitado permiso y que están en estudio. Los otros son rechazados. 125 han sido rechazados. Pero 144 en construcción. Con acceso ya concedido para verter la energía que produce. O sea, el apetito por producir energía renovable en el Estado es brutal. Claro, nosotros vivimos aquí, en una especie de isla, donde es muy difícil aprovechar la energía renovable por diferentes circunstancias. Porque Euskadi es un terreno pequeño, abrupto, con habitantes en todos los sitios, dispersos, con una contestación social, queramos lo o no, importante. Pero en el Estado, en el Estado esto va a toda mecha. O sea que ese objetivo del 74% en el año 2030, desde mi punto de vista, se va a lograr sin ninguna dificultad. El que plantea mayores retos es el del 2050, que pongo debajo. En el 2050 tiene que ser el 100. Y no porque no vaya a haber potencia, sino porque basar toda la producción en energía renovable genera determinados problemas que luego vamos a ver. Porque la energía renovable no es gestionable. Cuando hay viento, tenemos electricidad. Si no hay viento, no. Cuando hay sol, sí. Y cuando no hay sol, y todas así. Salvo la gran hidráulica y algunas que, bueno, pues serán gestionables, ¿no? Pero en general no es gestionable. Estamos acostumbrados a tener un sistema eléctrico donde podemos encender y apagar las centrales cuando queremos. Entonces, esto plantea retos importantes. Vale. Luego volveré a alguna cosa de estas. Sigo. Otro cambio importante. La figura del consumidor. Estamos habituados como consumidores a que nuestra participación en relación con las energías, a los que estamos metidos en el mundillo, o sea, pedir ofertas a las eléctricas, a las de gas, elegirla mejor, usarla y pagarla. Un poco más. Pero la Unión Europea ya desde el año 2016 nos dice que al consumidor hay que darle otros roles. Que hay que permitirle generar, que hay que permitirle negociar con esa energía, participar en compras agregadas, hacer la figura del agregador. Ya le da otro rol. Otro rol en el sentido de que si yo quiero, puedo producir mi energía, puedo consumirla, puedo almacenarla, puedo darse a mi vecino, puedo intercenderla. Y todo eso está entrando en juego poco a poco. Exige muchos cambios regulatorios, pero la realidad es que ya está entrando en juego. Ya habréis oído hablar seguramente de comunidades energéticas y cosas de este tipo, almacenamiento y demás. Esa es la nueva figura del consumidor, que va a dejar de ser solo consumidor. Se pretende que a nivel usuario, a nivel consumidor, podamos gestionar todo. Y eso quiere decir que yo en mi casa, si tengo potencial suficiente, voy a poder generar mi energía eléctrica, voy a poderla consumir, la voy a poder almacenar para usarla luego por la noche, por ejemplo. Pero todo esto lleva asociado seguramente muchos negocios alrededor. Y están surgiendo startups de todo tipo. Gente que diseña apps para que gestiones la electricidad, para que la vendas, para que aproveches los momentos tarifarios más oportunos para vender o para comprar. Están surgiendo muchas startups, muchas empresas pequeñas que intentan aprovechar este hueco ahora mismo o esta oportunidad. Bueno, ahí pongo que todo esto nos va a llevar a cambiar algunas cosas que teníamos aquí como muy metidas. Yo me acuerdo en la Escuela de Ingenieros, cuando yo estudié, nos decían que la electricidad era la energía de mayor rango, la más pura. Que no se nos ocurriese utilizar la electricidad para calentar. Eso era, bueno, para calentar combustible. Gas, 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 lo que fuera, pero la electricidad no, porque eso era un sacribeo. Pero ya hemos visto que esto va a cambiar. Porque si la energía la tengo en formato de electricidad, por la consumo en formato de electricidad. Y a algunos nos cuesta aceptar eso, pero es así, es así. Yo ya no voy a tener combustibles. Luego entraremos en el debate, pues igual hasta provoco por alguna frase, pero el diésel está muerto, el diésel está muerto. Igual que el diésel, pues el resto de combustibles fósiles tienen años, esto no es mañana. Tienen años, muchos, todavía les quedarán 20, 30 años, yo qué sé. Pero la decisión es quitarlos. Entonces ya tenemos que empezar a meter en la cabeza que la calefacción también se puede hacer con electricidad. Otra acción más. Lo importante es reducir el consumo. La primera premisa es siempre, de cualquiera que vaya a hacer una auditoría energética, reducir el consumo. La segunda, satisfacer el consumo con una energía lo más limpia posible. Bueno, pero la primera, reducir el consumo. Pues ya no es la primera. Ya no es la primera. Porque no es importante consumir bien, es importante no desperdiciar, por supuesto, por supuesto. Pero lo más importante es acomodar el consumo a la energía que yo tengo. O sea, ¿de qué me vale a mí ahorrar mucho si cuando ahorro no me está produciendo mi panel fotovoltaico? Y cuando me produce, no consumo. Lo que tengo que hacer es acomodar mi consumo a mi recurso. Entonces, eso hace, os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una oficina y los trabajadores entramos ahí a las ocho de la mañana, pues normalmente la climatización se suele encender a las siete y media. Y en algunos sitios a las ocho. Claro, ¿qué pasa ahí? Que ahí empieza a encender todo el mundo. Empieza a hacer, no es una punta, empieza a haber una cierta demanda. Incluso la electricidad empieza a tomar valores más altos a partir de ese momento el precio, ¿no? ¿Vale? Y si cojo yo la estrategia de decir, no, no, voy a calentar la caminación a las seis de la mañana. Calento a las seis de la mañana, donde el sistema no está demandando electricidad, la electricidad es mucho más barata, la calento por encima de la necesidad. Y a las ocho ya va por inercia. Ya va por inercia. La oficina está calentada, pero yo ya no demando electricidad. En términos de energía, he consumido más energía porque he calentado durante unas horas que no me hacía falta y eso consume, ¿no? Pero en términos económicos y de eficiencia en el sistema, es mucho mejor. Vale, y este, yo me he dedicado al tema del vehículo eléctrico muchos años. Y he tenido que ver esto, el vehículo eléctrico no te da libertad. Con el vehículo eléctrico no, pues ya en ningún sitio, bueno, es verdad que cuando yo empecé, en el año 2009, pues las pasábamos moradas para llegar a ningún sitio con el vehículo eléctrico. Yo ya me pasé mil buenas angustias, pero la realidad es que ya, ahora, el vehículo eléctrico satisface la mayor parte de las demandas que podamos tener. Hay mucho desconocimiento que poco a poco se va a ir solventando. Pero lo cierto es que el que va a tener limitaciones no es el vehículo eléctrico, es el otro. Es el término que ya empieza a tener. Que ya a partir del año que viene, muchos vehículos de combustión no van a poder entrar en las ciudades de más de 50.000 habitantes en España. Entonces, ese es el que ya no tiene libertad. Bueno, no han cambiado, podría decir unos cuantos más, ¿eh? Antes os decía, joder, cómo ha bajado el precio de las cosas, ¿no? Os voy a poner, nada, tres ejemplos muy sencillos. Bueno, dos y otra explicación después. La fotovolta y las baterías. Cuando empecé yo con el vehículo eléctrico en aquellos años que os acabo de decir, 2009-2010, las baterías de los coches tenían un coste desorbitado, desorbitado. Un kilovatio hora de almacenamiento en una batería valía 1100-1200 dólares. El año pasado, eso mismo valía 120. Se ha reducido en un 90% en cosa de 10 años y todavía tiene recorrido. Esto de aquí, no sé si, literalmente. Esta segunda gráfica es un poco la previsión de la bajada de precios. Es cierto que estamos llegando a la asíntota, ¿no? Pero la asíntota habla de que vamos a llegar a un coste de unos 70 dólares por kilovatio hora. Y hablo de que estábamos en 1200. 1200, ¿eh? Entonces, pues es una evolución espectacular. Que hace que ya se esté hablando de que en cosa de dos o tres años los precios de los coches de combustión y de los coches eléctricos se igualen. O ya están igualados en cuanto a coste total de operación. Es decir, si metes en la ecuación el coste del vehículo, el coste del mantenimiento y el coste del combustible, en este caso electricidad, y lo comparas con su equivalente de gasolina o de diésel, ya sale a cuenta comprar un eléctrico. Solamente a nivel particular no solemos hacer esa cuenta. Pero a nivel de flotas, sí. Entonces, los flotistas, hace años ya que están apostando por el vehículo eléctrico, les sale a cuenta. Pero es que va a llegar a un momento en el que a nivel de compra del coche también van a ser competitivos. Ya hay cosas de dos o tres años. La fotovoltaica, tres cuartos de lo mismo. En el año 2000, más o menos, 2001-2002, estábamos en un precio de 6 euros por vatio instalado. Ahora estamos a 0,5. De 6 a 0,5. Claro, lo que entonces no era rentable, ahora sí lo es. Por eso entonces era muy difícil decir que íbamos a llegar a 100% de renovables, y ahora sí lo es. ¿Quién se iba a imaginar que la fotovoltaica iba a crecer en Euskadi como está creciendo? Nadie. Si no tenemos sol. Y sin embargo está creciendo. En dos años hemos cuadruplicado lo que teníamos instalado. En dos años. Y lo mismo con la eólica, con la eólica absorb, que todavía tienen recorrido pero van a seguir bajando. Y espero que pase también con las energías marinas, que hoy todavía están en una fase de investigación y desarrollo, porque llegará un momento en el que sean comercialmente válidas y que empiecen a bajar de precio. Eso en cuanto a generación. Y en cuanto a consumo nos pasa lo mismo. Los vehículos, aquí no los he puesto, pero los vehículos llenos de combustión han aumentado en eficiencia una barbaridad. O sea, no hace tanto que un consumo de 9 o 10 litros a los 100 era una cosa normal. Ahora 9 o 10 litros a los 100... Pues yo creo que nadie compraría un coche con esos consumos. Estamos hablando de 4 y medio, 5... Cosas así. Luego en la realidad igual consumo un poco más. Pero la cifra oficial se ha dividido por dos. Y este es el caso más espectacular. Las lámparas. O sea, cuando teníamos lámparas incandescentes, eran muy baratas, eso es verdad, eran muy baratas. Y entonces pasamos en un primer estadio, si recordáis, a las lámparas fluorescentes compactas, que eran aquellos que pesaban un montón, que llevaban una lámpara fluorescente por dentro. Y duraron poco. Y duraron poco porque vino el LED, que era clarísimo. Aquí tenéis las curvas para que veáis. La incandescente sería esta negra. Estos son los precios que manejaba. Esta sería la lámpara fluorescente compacta, un poco más cara. Y en aquellos años, principios de los 2010, el precio del LED era desorbitado. Pero cayó bruscamente. Y hoy en día el LED no vale nada. Y una lámpara LED ahorra el 95% respecto a una incandescente. La incandescente básicamente lo que hacía era calentar. No alumbra calentar. De hecho, se usaba y se sigue usando para calentar en incubadores, ¿no? De pollos. O sea, casi toda la energía se iba en calor, no en electricidad. O sea, no en luz. Vale. Otro concepto nuevo. Smart Energy. Seguro que algunos de vosotros habréis oído, igual de esto no, pero hablar de las Smart Cities, seguro que sí. Porque muchos alcaldes hacen gana de que su ciudad es la más inteligente del mundo mundial. Pues es verdad que en las ciudades se avanza bastante. ¿Qué significa Smart City? Smart City significa que lo que hago es en una ciudad, que yo tengo una infraestructura, tengo yo que sé, redes semafóricas, alumbrado público, canalizaciones de agua, electricidad, gas, ciudadanos que van de un sitio a otro, vehículos, redes de autobuses, tengo todo eso, que son lo que llamamos la capa física, sobre eso, pongo una capa digital. Y esa capa digital lo que hace es sensualizar todo, controlar todo, para tomar decisiones, ¿no? De tal manera que si yo tengo un día partido de fútbol, ese sistema detecta que los flujos de circulación están cambiando y que se empiezan a agroberar coches donde antes no se agroberaban. Y automáticamente toma decisiones. Pues empieza a recircular a algunos vehículos por otros sitios, cambia las redes semafóricas, cambia la circulación de algunos autobuses y lo corrige. Eso es la Smart City. Llevado a todos los ámbitos en los que he mencionado, no solo el tráfico. Tráfico, el consumo de agua, la electricidad, todo lo que se nos va a ocurrir. Bueno, pues eso mismo se puede hacer en el mundo de la energía. En el mundo de la energía yo tengo unas capas físicas, que son las generaciones físicas, las plantas de generación, y tengo elementos consumidores y lo que me falta es la capa digital que me una a eso. Que me diga, joder, ahora tengo generación y el consumo está sin consumir, voy a activarlo para aprovechar ese recurso. Y al revés, voy a bajar un poco la demanda porque ahora no tengo generación. Todas esas capas y en las que también se tiene que integrar el consumidor para ayudar a tomar esas decisiones es lo que se va a llamar Smart Energy. Y empieza a haber conceptos ahí como la Smart House, como el Demand Response, que son programas que lo que permiten es que el operador del sistema, en el caso del Estado de Red Eléctrica de España, pues pueda actuar en los consumos que tenemos cada uno de nosotros si le hemos autorizado a hacerlo. Si le hemos dicho, mira, yo tengo aquí algunos equipos que si quieres puedes jugar con ellos a través de una figura, que todavía está por definir. Eso es la Smart Energy. Y esto sí que va a llegar seguro porque es una necesidad para acomodar oferta y demanda. Antes lo he mencionado brevemente, ahora lo detallo un poquito más. ¿Cómo se hace ahora mismo la casación entre la energía que necesitamos todos y la energía que se produce? Pues básicamente responde a la necesidad. Es decir, cada uno de nosotros no tenemos limitaciones en nuestros consumos. Llegamos a casa, encendemos lo que queremos, llegamos a la industria, encendemos lo que queremos y eso marca una curva de demanda a lo largo del día con sus puntas y sus valles. Y la generación lo que hace es acomodarse a eso. Yo enciendo ciclos combinados o apago ciclos combinados, estoy simplificando mucho, pero básicamente es así. Yo enciendo ciclos combinados y los apago para satisfacer esa demanda horaria que voy teniendo a lo largo del día. Si cambio ese mix de generación ya no puedo hacer eso. Si toda mi generación es eólica, y fotovoltaica, hidráulica, no puedo hacer eso. Yo no puedo encender eólicas. Las eólicas se encienden solas. Sí puedo pararlas, pero encenderlas no. Si no hay viento, entonces lo que tengo que hacer es al revés. Ahora tengo que empezar a darle vueltas para hacerlo al revés. Yo tengo esta generación y voy a ver si modulo la curva de la demanda. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver si... Creo que es la siguiente. No. No la he puesto. Bueno, ¿cómo hago eso? Ya que había puesto otra gráfica. Pues lo que tengo que hacer es identificar aquellos elementos que puedo modular. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno es el vehículo eléctrico. ¿Es el elemento gestionable? Más claro. Si yo llego después del trabajo a mi casa con mi vehículo eléctrico y lo enchufo a las 7 de la tarde, estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde es la punta del sistema. Porque es cuando todos llegamos a casa y lo encendemos todo. Todo. Para hacer la cena, la televisión, todo. El calentador de agua caliente si es eléctrico, todo. Todo lo encendemos a las 7 de la tarde y se genera la punta del sistema prácticamente todos los días. Si encima cargo el coche, pues más punta, ¿no? Pero ¿para qué quiero cargar yo el coche a las 7 de la tarde? Si no me hace falta hasta las 7 de la mañana del día siguiente, pero lo que tengo que hacer es gestionar esa carga. La difiero en el tiempo. Y la llevo a la 1 de la mañana, por ejemplo, que nadie va a necesitar eso. Y tengo horas suficientes para cargar. Es la demanda más gestionable que tenemos. Otra demanda gestionable, muy fácil también de ver. Las cámaras congeladoras de determinadas industrias o de determinadas superficies comerciales pueden tener un rango, una horquilla en la que pueden tener los alimentos. Pongamos entre menos 18 y menos 23. Pues cuando tienen mucha energía disponible, lo bajan hasta menos 23. Y cuando no tienen energía, dejan de funcionar con el compresor. Que sube la temperatura hasta menos 18, entonces ya lo vuelven a arrancar, pero tiran de inercia. ¿Vale? Bueno, pues esas son las estrategias de gestión de la demanda con las que hay que jugar. Los elementos más fáciles o que más van a ayudar a la electrificación de los consumos son dos muy claros y los vais a ver seguro en apuestas que va a haber de diferentes compañías y de gobiernos. El vehículo eléctrico y la bomba de calor. La bomba de calor es el elemento que a nivel de climatización va a sustituir todos los consumos de gas y de gasóleo destinados a la climatización. Esto va a pasar porque ya lo he contado sin verlo. Os voy a poner un caso también sencillo relacionado con el vehículo eléctrico. Un garaje comunitario. Hay tres propietarios de vehículo eléctrico. O una flota con tres vehículos me da igual en una empresa y efectivamente están concienciados y dicen a las siete de la tarde no podemos empezar a cargar lo programan para la una. Y van los tres y lo programan para la una. Y los tres demandan pues hay en ese caso tres kilovatios y medio. Pues la suma de los tres son diez kilovatios y medio que van a demandar en el mismo momento seguramente para muy poco tiempo porque solo tienen que reponer lo que han consumido ese día. Pero a la una los tres a toque. Bueno, tiene sentido. Lo que tiene sentido es que bajen esa potencia contratada en lugar de 10,35 que pongo ahí pues a 6,9 por ejemplo incluso a 5 y que vayan recargando y a medida que uno se llene pues haga facilite que los demás carguen más deprisa y demás, ¿no? Eso es la gestión de la demanda. En eso es en lo que hay que trabajar. Bueno, espero que no os estéis aburriendo. Yo tuve un profesor que decía es entendible que la gente pide la obra. Lo que no es entendible es que conté el robo. Y de momento no he visto a nadie así que bueno. Y bueno. Y aquí como viene o sea, ¿por qué todo el mundo ahora va a hablar del hidrógeno? Que es otra de las cosas que vienen con la transición, ¿no? Bueno, pues porque he estado insistiendo todo el rato en que vamos a electrificar todos los consumos pero todos no se pueden electrificar. Todos. Sí se habla de aviones de hidrógeno pero no deja ser un reto perdón, de aviones eléctricos pero no deja ser un reto realmente complicado de conseguir. Muy complicado de conseguir. Porque al final lo que no tiene mucho sentido es que cargues un peso tan elevado y un volumen y ocupes un volumen tan elevado en un avión. Entonces que un avión se mueva con baterías parece complicado. Sí que hay cositas de pequeños aviones avionetas y demás es posible que haya un nicho pero en aviación comercial pues no. Determinados usos industriales por mucho que los quieras electrificar por su grado de temperatura por su elevada temperatura con electricidad no se puede conseguir. Bueno, pues esos nichos hay que cubrirlos de otra manera. Entonces la manera que se ha identificado es el hidrógeno. Entonces el hidrógeno lo que se va a hacer es el hidrógeno os va a servir para bastantes cosas luego os mostraré una gráfica pero antes os decía lo difícil que va a ser acomodar la oferta y la demanda con las energías renovables porque nos va nos va a pasar que por las noches de hecho ya pasa a nivel del Estado ya pasa que hay eólicas que por la noche reciben la destrucción de parar porque están produciendo más de lo que se necesita. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Entonces lo interesante sería almacenar pero almacenar electricidad es complicado en grandes volúmenes. Llegarán las grandes baterías pero aún así es complicado entonces se almacena como muchos sabréis bombeando agua pero eso tiene sus limitaciones porque no en todos los sitios tienes capacidad de tener dos envases uno arriba y otro abajo de tal manera que puedas subir agua por la noche y bajarla por el día. La otra opción es utilizar esa electricidad para hacer algo y ese para hacer algo es pues produzco hidrógeno y el hidrógeno si lo almaceno y ahora que ya tengo hidrógeno voy a ver que hago con el hidrógeno y entonces me sirve para cubrir esos nichos que antes os decía voy a intentar utilizar el hidrógeno en aquellos sitios donde no voy a poder utilizar la electricidad y como es hidrógeno producido con energías renovables y con agua pues es hidrógeno verde no tiene emisiones de CO2 y ese es un poco el kit de la apuesta por el hidrógeno que en el caso de los CABI es una apuesta muy relevante porque entendemos que va a traccionar de mucha industria y de mucho desarrollo esa raíz la gráfica que os decía es esta hay siete usos del hidrógeno os voy a contar porque seguramente no los veis pero hay siete usos del hidrógeno identificados por la Comisión Europea el primero es ligarlo a la propia generación renovable yo puedo tener un parque eólico y en base allí mismo poner una producción de hidrógeno que lo que me permite es incluso sobredimensionar el parque eólico respecto a lo que me permite la red inyectar porque cuando no puedo inyectar en la red produzco hidrógeno y cuando me permite la red inyectar y no tengo eólica lo vuelvo a transformar en electricidad o sea me sirve como de colchón ¿vale? ese es un uso otro uso es apoyar a la propia red a la propia red eléctrica me pongo en la propia red eléctrica para cubrir puntas cubro o sea hago como de colchón también pero en la red utilizo los excesos de electricidad para producir hidrógeno y cubro los valles volviendo a verter el hidrógeno en forma de electricidad pero además ese es un tercer uso lo que puedo hacer es producirlo en otro sitio el caso más quizá más grande más importante o la mayor apuesta que ya veremos si se hace es una apuesta del gobierno alemán que lo que pretende es producir hidrógeno en el norte de África con fotovoltaica y llevarlo a Europa por tubo o por barco seguramente por tubo porque por barco va a ser más complicado entonces lo que estás convirtiendo estás llevando una energía de un sitio a otro que de otra manera sería muy difícil a través de un combustible en este caso un vector energético que es el hidrógeno y luego en cuanto a consumo si ya lo quiero utilizar como consumo lo puedo utilizar como materia prima eso siempre se ha hecho y puedo necesitar el hidrógeno para fertilizantes por ejemplo o para determinados procesos en la refinería y así más o como combustible es un perfecto sustituto del gas natural entonces lo puedo utilizar allá donde tenga gas natural y como digo no puede electrificar si yo tengo un horno de vidrio con altísimas temperaturas con la electricidad no voy a conseguir esas temperaturas lo que hago es quitar el gas natural y sustituirlo por el hidrógeno una siderúrgica en determinados sectores va a ser así en el doméstico también hay cierta gente que apuesta por que el gas natural se sustituya por el hidrógeno yo personalmente no lo veo creo que la bomba de calor se va a comer todo el mercado esa electricidad en transporte está claro en determinados nichos aviación quizá en barcos mercantes quizá en bueno quizá no eso casi seguro en trenes que usen redes no electrificadas de hecho aquí hay una apuesta dos apuestas una de talgo y otra de caja y materia prima que esa ya la he dicho luego el hidrógeno bueno no sé si ha quedado claro pero es una apuesta que tiene encaje por muchas por múltiples razones bueno aquí os voy a poner algunas noticias para que veáis como ha cambiado el paso y la forma de pensar de algunas empresas BNP Paribas una gran banca dice que en el año 2045 el petróleo no lo va a querer nadie o sea la apuesta será tan grande respecto a la eliminación del petróleo que no lo va a querer nadie y que se malvenderá que el precio bajará 10 dólares no sé a mí esta me cuesta creer que bueno Repsol hace dos años creo que fue redujo en 4.800 millones su balance sus activos porque ya no le daba el valor que le daba antaño a todos los proyectos que tenía de exploración y de permisos concedidos porque la apuesta por la explotación de pozos de gas y de petróleo ha disminuido en el mundo brutalmente es uno de los motivos que tengamos los precios que tenemos el Banco Europeo de Inversión ya decidió en 2019 creo que fue que a partir del año 2021 ya no financiaba proyectos de hidrocarburos o sea hacer un proyecto de exploración o de explotación en Europa es complicado pero además es que es muy complicado conseguir la financiación y luego están las marcas de automoción ahí pongo Volkswagen pero prácticamente todas han anunciado ya una fecha final de producción de motores de combustión en este caso es Volkswagen que en el 2026 dice que ya se acabó que ya no producen más motores de combustión 2026 está ahí mismo estamos en el 22 en Agás en Agás claro que Agás es una compañía que se dedica al transporte de gas natural con todo este planteamiento igual muere bueno pues su apuesta es convertir toda la red de gas en una red de hidrógeno y utilizar el sur de Europa en este caso la península ibérica como gran exportador de hidrógeno hacia el resto de Europa bueno luego hay una preocupación por la pérdida de empleos bueno pues la Fundación Estatal para la Formación de Empleo dice que hasta el año 2030 se van a crear 24 millones alrededor de todo este de todo este cambio millones de empleos cuando se van a destruir unos 6 luego lo veo positivamente por último otra noticia que he elegido es que no he hablado de esto pero los cambios en movilidad PricewaterhouseCoopers dice que 80 millones de vehículos nuevos menos se van a empezar a pagar en el mercado de Europa porque los cohen la movilidad va a ser distinta la movilidad va a ser compartida car sharing car cooling las diferentes modalidades en las que vas a pagar por servicio y no todo por coche vale entonces llegamos a este punto de acabar la primera presentación y os estoy aburriendo un montón pero tengo una segunda más pequeña si queréis la hago y si no no que tiene que ver con los precios de la electricidad y del gas y de por qué y de algunas razones esa es la buena o sea que esta ha sido mala mala bueno esta es más breve pero creo que puede ser interesante es más probable que que utilice un lenguaje que igual algunos no estáis habituados si es que es así voy a intentar que sea didáctica pero si veis algunas razones que explico algunas cosas y no y no estáis habituados me paréis por favor porque la idea es que entendamos un poco lo que está lo que está pasando vale bueno hay algunas que son simplemente de análisis esta gráfica hasta la raya vertical muestra la evolución del precio medio de la electricidad el precio medio cuando se hacen estos análisis es por megavatio hora es un seguramente es un indicador al que no estáis habituados pero las diferencias os da lo mismo quiero decir y para que veáis un poco qué es lo que está pasando hasta esa raya que es diciembre del 2020 los precios andaban siempre el precio medio del año por debajo de 60 de hecho había una tendencia a la baja si veis aquí pues en el año 2018 estábamos en 64 en el año 2019 en 53 en el año 2020 en 40 pero si es cierto que el 40 no es representativo porque fue el año de la pandemia en el que estuvimos todos medio parados pero quitando el 20 si se empezaba a ver y de hecho en aquel momento se hablaba de futuros cada vez más a la baja llega el 21 y empieza a crecer luego vamos a ver las razones esto es simplemente para mostraros lo que ha pasado empieza a crecer esto ya son mensuales aquellos son anuales a partir de las rayas son mensuales y empieza a crecer y en diciembre del año pasado la media del mes fue de 252 y hubo algún día que se llevó a tocar los 400 luego vamos a ver por qué y ahora estaremos creo que ha bajado hoy no lo he mirado pero llevamos ya bastante tiempo en el entorno de 200 180 190 210 más o menos estabilizados en 200 pero aún así que ahora decimos joder que bien esto ya parece que está controlado no no es que veníamos de 40 así de 50 vale este es el último mes el mes de enero y un poco para que veáis también qué es lo que pasa aquí los precios fluctúan hora a hora se fijan hora a hora y por supuesto día a día claro esos son los precios diarios la media diaria de cada uno de los días del mes de enero y tenemos la curva de abajo es el precio mínimo de ese día la curva del medio es el medio que os he dicho y la curva de arriba los máximos y si os dais cuenta hay una hora un poco peculiar que es la de las 9 de la mañana a las 9 de la mañana se despromó el precio perdón no es la mañana el día 9 la energía el precio de la energía se despromó el resto de los días bueno una punta y el día 20 y tanto pero lo demás bueno más o menos igual pero ese día ese día cayó ¿y por qué cayó? bueno esta es la composición de las energías que entraron cada uno de los días y os cuento un poco de arriba a abajo la de arriba es carbón que cada vez tiene menos representación pero últimamente con esta situación un poco anormal que tenemos está entrando bastante sale más barata que el gas en algunas circunstancias la gris clara es el gas natural luego la eólica la hidráulica las dos solares térmica y fotovoltaica la cogeneración y luego la nuclear vale el día 9 si os dais cuenta no hubo ciclo combinado no hubo gas natural es esta puntita de aquí no hay gris claro vale y se desplomó ¿por qué? porque el precio no lo fijó el ciclo combinado y luego vamos a ver por qué fija el ciclo combinado el precio y entonces se fue se fue a mínimos vale luego vemos las razones ¿vale? pero quedaros con la idea de que cuando no entra el ciclo combinado la cosa ha cambiado mucho ¿y por qué no entró? por cierto no entró porque hubo una producción eólica o que tal eso va es el azul oscuro este ¿vale? soplo mucho viento vale ¿cómo se fija ese precio al que cada hora vamos a comprar y vender la energía? bueno a ver si a ver si lo explico de una manera sencilla se hacen dos curvas ¿vale? es lo que habréis oído seguramente y habréis visto en prensa muchas veces el precio marginalista ¿vale? para cada hora del día siguiente es decir ahora se está negociando lo del día bueno ya se ha fijado lo de mañana pero para cada hora de mañana se hacen dos curvas una primera curva de oferta la gente que está produciendo ofrece lo que va a tener mañana y una curva de demanda las comercializadoras van al mercado a comprar ¿vale? entonces si yo tengo una nuclear por ejemplo yo digo ¿a qué precio quiero ofertar mi electricidad? a cero es que me da igual me da igual lo que quiero es que me la compren al precio que se fije me da igual porque no quiero parar mi central ¿vale? pero es cierto que si me la pagan muy bajito no me cubre los mis costes pero lo que no me interesa es parar la central entonces ¿cómo entro a la nuclear? aquí abajo es que mi energía es la primera ¿eh? o sea la coloco y ofertan a cero por ejemplo una fotovoltaica lo mismo porque mi variable es cero o sea mi fotovoltaica va a generar sí o sí no tengo que poner más empleados ni meterle un combustible no, no es que va a flu pues la oferta es cero también y si me pagan tres bien y si me pagan treinta mucho mejor pero la meto ¿vale? y poco a poco van añadiendose las diferentes tecnologías claro cuando entra una tecnología que sí necesita variables como por ejemplo la del ciclo combinado la cosa cambia porque dice yo para producir kilovatios hora necesito meter gas y si el gas está muy caro me tienen que pagar la electricidad muy cara y tengo que pagar derechos de emisión de CO2 y tengo que pagar empleados y tengo es que no es una fotovoltaica es un ciclo combinado ¿vale? y entonces el ciclo combinado dice no, no, no yo aquí arriba ¿eh? que si entro me compense si no, no entro y además hace el siguiente análisis dice yo diseñé esta central de ciclo combinado que ha funcionado ocho mil horas al año y estoy entrando ochocientas joder pues de la que entro perdón de la que entro pagando un poco más ¿vale? porque los fijos también lo tengo que compensar ¿vale? y así se construye la curva de oferta además de igual hay gente que dice es que yo tengo que comprar la energía sea como sea al precio que sea necesito dar este servicio ¿vale? que pues este volumen estoy dispuesto a pagarlo a lo que sea y lo pongo en el tope el tope hasta julio del año pasado estaba en ciento ochenta por una por reglamentación y en julio creo que fue del año pasado si en julio se quitó ese tope y se puso en tres mil en mala hora pero bueno era una era una didáctica bloquea que no se había traspuesto se traspuso al pasado y se llevó a tres mil de tal manera que ahora hay comercializadores que dicen yo puedo comprar tres mil dinero ya veremos si lo hacen pero lo pueden hacer ¿vale? entran los que sí se quieren asegurar la compra al precio más caro y poco a poco van los demás que dicen bueno yo si me la venden a este precio y si no no tal porque puedo acomodar mi consumo se juntan las dos curvas y donde coinciden más o menos con ciertos matices ese es el precio que se fija y ese es lo que se llama el precio marginal ¿vale? que quiere decir que con toda la energía que están dando todas estas centrales se satisface la energía suficiente o más necesitada luego hay ajustes ¿vale? ajustes diarios intradiarios y demás pero ahí se fija el precio marginal si ese punto coincide con la del ciclo combinado pues es muy caro y si el ciclo combinado ese día no entra pues es más barato estoy simplificando muchísimo pero es un poco para que nos quedemos con la idea de por qué el ciclo combinado y el gas están marcando tanto el precio ¿vale? entonces han tenido muchas críticas de este sistema este año muchas críticas de hecho el gobierno de España pidió a Bruselas autorización para cambiar este sistema de fijación de precios y no lo consiguió porque está en toda Europa esto no es un tema de España no lo consiguió no le autorizaron con lo cual seguimos con el sistema marginalista y claro ahí si estamos viendo que lo que pesa mucho es la central de ciclo combinado la central de ciclo combinado tiene dos compras que le condicionan muchísimo el gas natural y los derechos de emisión de CO2 vamos a ver qué ha pasado con el gas natural antes de entrar en la gráfica antes de la pandemia diciembre del 2019 el gas estaba aproximadamente a 13 euros en megavatio hora quedaros por favor con la cifra 13 euros megavatio hora antes de la pandemia empieza la pandemia es la curva azul año 2020 empieza a caer el precio ligeramente llega a 6 recordáis que en pleno en pleno confinamiento el gas natural pues casi cayó a cero en algunos momentos el petróleo cayó a cero porque había problemas para almacenarlo no había consumo y la producción seguía produciendo y la gente estaba dispuesta a entregar gratis el petróleo y el gas porque no sabían dónde meterlo bueno es una circunstancia un poco rara ¿vale? año 2020 baja llega a 6 empieza a subir empieza a subir empieza la recuperación económica más o menos y nos vamos este es el 2020 este es el 2021 Filomena bueno desboca el precio del gas llega a máximos 50, 50 y algo pero bueno es una puntita es un periodo vuelve a más o menos a su sitio pero ya no vuelve a 13 que estaba en el 2019 ya empieza ya a rondar los 20 empieza la recuperación económica en Asia y empiezan a comprar todo el gas del mundo barcos que venían al puerto de Bilal son desviados en ruta y llevados para Asia y entonces Europa empieza a quedarse sin gas pero no solo Europa el mundo entero y llega el verano y en el verano ¿qué ocurre? que el precio del gas no baja habitualmente el precio del gas todos los años en el verano baja porque el consumo baja pero no baja porque Asia sigue tirando sigue tirando y sigue subiendo ¿y qué hacen las empresas gasistas en Europa? pues en lugar de hacer lo que siempre hacen que es acopio de gas para el invierno no compran gas dicen no, no yo este precio lo compro ya bajará pero no baja y sigue subiendo y llega diciembre llega el invierno las reservas bajo mínimos Putin amenazando de entrar a Ucrania amenazando con cortar el tubo que une con Alemania uno de los dos tubos que alimentan una península ibérica cortado en Marrocos vamos la tormenta perfecta y se pone recordar 13 en 2019 se pone el día 22 de diciembre en 180 ¿vale? eso es lo que ha pasado y a partir de ahí todos pendientes de a ver qué hace Putin ¿vale? qué es lo que realmente está alterando el precio el día que Putin dice que no va a entrar en Ucrania el precio del gas baja el día que Putin dice que el precio del gas pues va a subir ¿vale? entonces ahora hemos bajado llevamos una temporada bueno más o menos tranquila con una temporada hablo de 10 días ¿eh? y estamos a 69 pero 69 todavía es una barbaridad y para que os hagáis una idea esos 69 hacen que cada megavatio hora que produce una central de ciclo como y no para compensar ese precio tiene que ponerlo por lo menos a 125 el megavatio hora eléctrico es decir de esos 200 que estamos pagando 125 se deben por esta compra de gas es que hay que bajarlo mucho más y cuando ves los futuros es que esto no baja nadie se atreve a bajar los futuros vale eso es un gas ¿y qué pasa con el CO2? que también tienen que comprarlo las centrales de ciclo combinado pues que iba relativamente bien hasta que lleva el año 2021 bueno bien hemos estado muchos años a 7 euros por tonelada era como bueno esto hasta que lleva el 2020 empieza a subir se empiezan a limitar los derechos de CO2 que da la comisión en la Unión Europea a los diferentes emisores de CO2 y empieza a subir y empieza a subir y en el 2021 recortan más los derechos de emisión de CO2 esto es una estrategia europea para animar a la gente a que deje de consumir combustibles fósiles empieza a subir y hoy es el día esto sí que está subiendo sin parar y hoy está ya a 89 cuando ha estado hasta hace bien poco a 7 y esos 89 tienen un peso de otros 33 euros que hay que añadir a regalado la última hora de las centrales de ciclo combinado ¿vale? esa es la explicación tengo alguna gráfica más bueno esto lo vamos a traer aquí por ejemplo este es un caso muy curioso fue del año pasado en el mismo día a las 5 de la tarde se vendió la energía a 0,9 y a no me acuerdo ahora es a las 22 o las 23 horas a 100 ¿por qué? porque a las 5 de la tarde todo fue renovable todo todo menos esta franja gris que son importaciones de Francia y de Marrocos todo renovable y a las 23 también todo renovable no entró el gas pero entró la hidráulica y los que entraron con hidráulica gran hidráulica que abrieron dijeron tengo la ocasión de poner al mismo precio que el ciclo combinado y pusieron al precio del ciclo combinado una cosa curiosa pero bueno que están en su derecho quiero decir no vamos a quitar lo que son así actúan esas son las razones y con esto acabo ya no voy a seguir estos son componentes ya de la factura pero no voy a ver espero no haberlo muchas gracias muchas gracias yo no quería haber desvelado que habíamos dejado dos años para preparar la charla pero ya ya vemos se la ha preparado bastante bien sobre todo quería desvelar para que no se entere otro ponente pero bueno ya que es hablar entera y simplemente avisar y simplemente avisar a alguna comida como hay algunas personas que no se quedan a comer pues bueno que sepan también que la próxima charla que haremos será el 18 de marzo el mes que viene y será con Eva Ferreira la lectora de la UTV en la Escuela Rico que nos hablará de investigación cultura universidad en fin otro tipo de temas muy interesantes y nada muchas gracias a ver vamos vamos un saludo un saludo un saludo